El legislativo venezolano aprobó este domingo los poderes que califica de antiimperialistas que fueron pedidos por el presidente, habilitando así a Nicolás Maduro para gobernar por decreto hasta fin de 2015 en materia de seguridad y defensa en medio de una creciente tensión con Estados Unidos. Mientras el oficialismo asegura que la ley habilitante es necesaria, muchos temen que podría ser utilizada para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo y la intervención militar.